Vuelve a cantar el colludio, el pueblo daño sin fuerza, vuelve a ver a qué grito va a romper la chacarera. Vuelve a ver a qué grito va a romper la chacarera. Vuelve a ver a qué grito va a romper la chacarera. Vuelve a ver a qué grito va a romper la chacarera. Vuelve a ver a qué grito va a romper la chacarera. Puedes hacerlo en caminar y alegrar las nueve caminos Sabe escuchar las palabras que otros no tienen olvido En una mujer después, la vega terminosa En una mujer heredera de la piel de las calladas Un tocilio de silencio, un tocilio de una raza La palabra malumbre que tiene que ser La carrera de silencio, tu mancha es mi destino Y esta cosa que me lleva al tanto con los abrigos